de la organización de Pionero José Martín y la UJC que está próxima a celebrar su aniversario. También desde la Casa de Cultura Eduardo Saberí de Campechuela. Allí se estará presentando el grupo Alas de Coimbra. Ellos también tendrán la oportunidad de interpretar algunas obras teatrales, pero esta vez serán textos de Nicolás Villén y música de Teresita Fernández. También la Casa de Cultura de Manzanillo. Esta vez ellos presentarán los grupos infantiles Hechizo y Góticas de Alemania. Esta vez los infantes también tendrán su festividad por la organización de Pionero José Martín y la UJC. Y bueno, desde la Casa de Cultura de Río Cauto, ya sabes, la festividad mágica es que fin de semana del 4 al 7 de abril son las propuestas que te traigo. La semana que viene vamos a hablar de rancheras y de mariachis. Pues se estará celebrando un espacio más en las comunidades de la costa. De eso hablaremos la semana que viene. Qué bien, ¿no? Y además ya este mes de abril nos trae igualmente el aniversario 205 en la talicia del Padre de la Patria Carlos Manuel. Así que me imagino que para las últimas semanas pues también. De eso hablaremos también. Teniendo otras informaciones. Bueno, muchísimas gracias entonces a Diana por estar acá con nosotros y a usted por acompañarnos.